La princesa eres tú, ya que se es lo sé, no te importan los demás Si quieres todo hacer, a tu manera, ¿por qué te comportas así? Como una ilusión, quieres vivir en el pasado que se fue La vida te puede dañar, tú no comprendes, y te hacen llorar, angustiada estás Tú las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque en mi tormenta tempran Cuando de noche llegues a tu casa, el alma siempre se herirá Cuenta conmigo amor, cuente pinto, y nos haremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer, y lo adorba lo que conté Mientras vivas aquí La princesa eres tú, ya que se es lo sé, no te importan los demás Si quieres todo hacer, a tu manera, ¿por qué te comportas así? Y como una ilusión, quieres vivir en el pasado que se fue La vida te puede dañar, tú no comprendes, y te hacen llorar, angustiada estás Tú las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque en mi tormenta tempran Cuando de noche llegues a tu casa, el alma siempre se herirá Cuenta conmigo amor, cuente pinto, y nos haremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer, y lo adorba lo que conté Mientras vivas aquí Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque en mi tormenta central Cuando de noche llegues a tu casa, el alma siempre se herirá Cuenta conmigo amor, cuente pinto, y nos haremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer, y lo adorba lo que conté Mientras vivas aquí Mientras vivas aquí Mientras vivas aquí Begón Begón ¡Gracias!